Bienvenidos a esta nueva charla del ciclo de entrevistas que está proponiendo Revista Palermo y en este caso tenemos a uno de esos tipos que le ponen la vida a esto y la verdad que se merece mucho más que este espacio es el gerente de carrera del hipódromo de Tucumán, Luis Monti, bienvenido Luis Muchas gracias por este contacto Luis, decíamos del esfuerzo que tienen que hacer ustedes en Tucumán para sostener la actividad contame hoy cómo está el hipódromo de Tucumán, qué caballada tenés cada cuánto hacen reuniones, contales a todos los que van a ver esto que en todas partes del país y que no están al tanto una síntesis de lo que es hoy el hipódromo de Tucumán Bueno, muchas gracias en principio te pido disculpas por el entusiasmo o a lo mejor el exagerado entusiasmo que puedo poner en mi exposición porque de verdad que además de ser un esfuerzo nosotros estamos viendo logros todos los días y como sé lo difícil que es manejar, mantener un hipódromo en el interior del país con tantas competencias que hay para nosotros, yo te aseguro que sin exagerar para nosotros lo que ocurre en Tucumán es un milagro que tengamos casi 300 caballos del entusiasmo que tienen los propietarios pese a que tenemos unos premios modestos porque la boleteada interna no nos permite acercarnos ni a los premios de San Luis y mucho menos a los premios de Buenos Aires a su vez sufrimos hace muchísimos años la competencia concreta de las programaciones de los hipódromos centrales que son bastante amplias y nos absorben todos los caballos mayores sobre todo cualquier caballo ganador de dos o tres carreras no computable en Tucumán viene hacia Buenos Aires a cobrar por un premio de 90 mil, 100 mil pesos entonces quedan un poco descolocadas o desplumadas las categorías del caballo de primero y de segundo nivel y no obstante eso los propietarios continúan comprando caballos hay dos o tres remates por año de rematadores y de firmas que arriesgan a su absoluto riesgo llegan a Tucumán y nuestros premios estamos aproximadamente entre 20 y 25 mil pesos de premio lo menciono para que tengamos conciencia de que si un potrillo corre en Tucumán por 25 mil pesos y en Palermo y San Isidro corre por 130 mil la cabra de perdedores como estamos de lejos sin embargo tenemos entre 70 y 80 potrillos comprados por año de un promedio razonable y lo cual nos hace mantener un parque caballer digno esto también favoreció porque Salta, Santiago del Estero y los alrededores han perdido la actividad pero lejos de favorecernos nos hemos perjudicado porque en otro momento de la historia del Tour había un corredor muy interesante que era Córdoba-Tucumán-Limache entonces cualquier revendedor de caballo subía 10 o 12 caballos en training de Palermo-San Isidro-La Plata vendía la mitad en Córdoba, el 25% en Tucumán, el 25% en Limache y te vendía 2 o 3 fletes por mes cada persona entonces nosotros teníamos 400 o 450 caballos hemos perdido el 50% de la caballada porque discontinuó Córdoba su funcionamiento y cerró Limache entonces hemos quedado totalmente aislados nosotros con Mendoza a 1.200 kilómetros, con Buenos Aires a 1.300 kilómetros Rosario que está absorbido por Buenos Aires, Santa Fe lejos, Córdoba casi cerrado entonces hemos quedado completamente aislados por eso es que insisto que es un milagro que no nos deja el entusiasmo en Tucumán y ese entusiasmo nosotros lo tratamos de apuntar a como un premio de 150 mil pesos para esta carrera de julio en el orden de 200 mil pesos se va a correr el caso de Batalla de Tucumán desde septiembre unos 150 mil pesos a fin de año con el clásico Pellegrini después tenemos un calendario modesto pero intenso de potrillos tenemos el clásico Ray Horse de la firma que va a vender permanentemente es una carrera muy bien pagada y ahora hemos recibido con un gran beneplácito el apoyo de la Fundación Equina que nos ha prometido una donación de un premio de 100 mil pesos con lo cual Tucumán va a aportar otros 100 y vamos a correr un clásico de potrillo el día 24 de septiembre por 200 mil pesos de bolsa ¿Qué día? El 24 Ah, el día de Batalla, todo junto Exacto, con lo cual va a estimular la venta de productos para el año siguiente que estén incluidos en el sistema de manera que estamos haciendo lo que se puede para mantener el entusiasmo y responden los propietarios Contame, el gobierno tucumano tiene una activa participación en el hipódromo Un poco bajo la temática de que son conscientes de los puestos de trabajo que genera el hipódromo, que sostienen Contanos un poco cómo es eso también El hipódromo es de propiedad de la caja popular de ahorro de la provincia Las 48 o 50 hectáreas son de propiedad de la caja popular de ahorro que es como la caja social que tiene sus principales recursos en la quiniela, en el telequinto y está financiando toda la actividad porque es consciente el gobierno de la provincia eso es una decisión del gobierno de la provincia en el año 1995 Que se mantiene, ¿no? Son 20 años Sí, de gerenciar tomar el gerenciamiento cuando el Yogi Club de Tucumán por la zona económica que le ha pasado a otro Yogi Club que la plata desapareció el Yogi Club de Mendoza desapareció El Yogi Club de Tucumán prácticamente devolvió la concesión por la zona económica y financiera lo toma la provincia el hipódromo fue totalmente estatizado justamente para apoyar el trabajo de 700 familias que hay en los agregadores del hipódromo y casi mil familias calculamos nosotros con el poder multiplicador de trabajo que tienen Entonces, la caja popular por decisión política del gobierno no está financiando el funcionamiento del hipódromo con tres reuniones de carrera por mes dejamos vacío siempre o el día del padre, el día del niño, el día de la madre Muy inteligente, cosas que no se hacen Sí, dejamos vacío una fiesta patronal, por ejemplo o las elecciones o alguna cosa en especial y el hipódromo felizmente como es de propiedad de la provincia se está utilizando mucho para eventos extra turfísticos como son cederlo para el bivac del Dakar permanentemente en enero se hizo el otro día la concentración del Congreso Eucarístico fueron ciento y pico de mil personas durante tres días Además, contemos que el hipódromo está muy cerca del centro de la ciudad ¿no? Entonces, otro milagro que yo digo es de Unicorum que está a quince cuadras a un kilómetro y medio quince cuadras del centro de la capital es una cosa milagrosa en medio del Parque 9 de Julio parecido al de Rosario que está en el Parque Independencia está tan cerca de eso integrado a todo el circuito turístico de la provincia que por supuesto que el gobierno de la provincia se entendió de que esto no solo es deporte sino que se da trabajo a la gente y un atractivo turístico bárbaro además de, por ejemplo, con motivo de las fiestas del Bicentenario de la Independencia se ha producido un espectáculo de siete días un domo de siete días donde se recibió como mínimo 20.000 personas diarias en show gratuito a la comunidad o sea que todo el espacio está permanentemente utilizado por la comunidad ya no por un sector o de propietario de caballo o de socio del Jockey Club no, lo usa toda la provincia Y contame, en la diaria, con ese movimiento ¿cómo se cuidan los caballos? Porque yo imagino que... Dentro del hipódromo hay una villa hípica de más o menos unas 35 unidades de cuida con 450 boxes pero tenemos 300 caballos más, debe haber unos 50 caballos de equitación y unos 50 caballos de apareo o sea, en total debe haber 400 caballos que dan trabajo a las 500 familias que no te digo y eso lo entendió el gobierno hace 20 años y lo va manteniendo nosotros que pretendemos crecer entendemos que en determinada época no se puede, por ejemplo, duplicar, triplicar los premios como pasó con San Isidro, Palermo y La Plata que tienen otra fuerte de ingresos tienen muchísimas agencias tienen el subsidio de la ley de la provincia de Buenos Aires Palermo tiene sus máquinas entonces, ellos han recibido durante los últimos dos años cuatro aumentos de premios por año y han mantenido la calidad de las carreras nosotros en Tucumán, por razones económicas la provincia y un montón de cosas, la inflación que nos devoró los premios no se han ido actualizando en esa manera entonces no podemos crecer pero tampoco descae y vuelvo a repetir, es un entusiasmo milagroso contame un poquito entonces esta vuelta al simulcasting que para ustedes es tan importante sucedió hace un par de semanas cómo fue la gestión, por qué volvieron qué fue lo que pasó bueno, nosotros estamos en víspera de la fiesta tradicional del Batal de Tucumán de septiembre entonces, a la Caja Popular se le ha propuesto adelantar, tratar de adelantar el regreso de algunos caballos de Tucumán y la incorporación de nuevos caballos y hemos creado este clásico que se llama Bicentenario para el domingo 24 de julio con un premio de 150 mil pesos entonces, hemos logrado repatriar un montón de caballos ¿por qué estaban corriendo en el semestre en Buenos Aires? porque los premios en Tucumán son aproximadamente el 20% o el 25% de un premio de Handicap o de clásico listado de Buenos Aires entonces, los caballos de buena calidad tucumano desde diciembre hasta abril vienen a correr a hacer su campaña aquí y quedamos bastante descolocados ahora lo hemos podido recuperar con esta inversión concreta y estimamos que entre julio y diciembre vamos a tener una caballada acorde para tratar de enviar de sumir tres carreras al simulcasting si es que esta experiencia de julio es exitosa y la comisión de carreras de San Isidro la aprueba, por supuesto que nos ha mostrado muy buena predisposición para esta carrera ¿qué ves a futuro para Tucumán? bueno, mira si nosotros vamos a correr el premio de la carrera de las estrellas para productos si nosotros mejoramos con esta iniciativa mejoramos la cantidad de potrillos inscritos en las estrellas nos vamos a asegurar una nueva ayuda pecuniaria de la Fundación Equina por ejemplo si el ingreso al simulcasting produce una utilidad concreta nos va a permitir mantener unos mejores premios para la carrera de caballos de calidad y evitar que vengan a Buenos Aires tantos meses ¿no es cierto? entonces en la medida que mejoremos la calidad del espectáculo ¿no es cierto? estamos convencidos que va a generar el entusiasmo de nuevas incorporaciones de caballos de los propietarios porque la competencia sana y con el mejoramiento del premio se multiplica y nuestra aspiración es para el próximo año es crecer en cantidad de caballos en potrillo y por lo menos dentro de dos años hacer cuatro reuniones de carrera por mes o sea, cubrir todo el mes como era hace 30 años cubriendo cuatro reuniones por mes hay más defensa para el trabajador para el peón, para el cuidador para el jockey, para el herrero más defensa para el propietario o sea, en la medida que haya más cantidad de carrera es más defensa y en los alrededores de Tucumán Santiago o Santa ¿crees que eso se puede? no quiero meterte a lo mejor en temas que te puede pero ¿cómo es la situación ahí en el norte? ¿hay alguna chance de que se reactiven? ¿o está todo muy complicado? yo digo que por ejemplo Salta no tiene previsto de reabrir su hipódromo porque el predio lo destinó a una cancha de golpe de la propiedad privada del Jockey Club de Salta y Santiago del Estero tiene una particularidad al público le gusta la cuadrera no obstante eso Santiago ha construido algunas unidades de boxe y tiene algunos caballos de la carrera larga y hacen dos carreras largas cada 15 días no obstante eso nosotros lo invitamos a correr cuando no corren en Santiago y vienen entre 7 y 8 caballos por reunión en Tucumán son santiagueños entonces eso que vengan 7 o 8 caballos vienen 100 personas de Santiago del Estero a disfrutar del espectáculo a apostar y vamos creciendo en la medida que si nosotros pudiéramos hacer 4 reuniones en vez de 3 ¿no es cierto? seguramente vamos a crecer en el parque caballero contame ¿cómo juega la punta? ¿juega a favor o en contra de ustedes en virtud de lo que venían diciendo? no, no, a nosotros nos encanta que la punta le vaya bien tenga un hipódromo con todas las garantías y nos estimula a competir absolutamente nos estimula a competir prácticamente yo que soy funcionario del hipódromo conversé con mis colaboradores en la oficina le dije mira muchachos esta semana tenemos que mandar una cabrera por Buenos Aires la punta está permanentemente entrando al simulcasting ¿no es cierto? y les va bien nosotros tenemos que imitar o mejorar la perfumación de la punta que es perfecta además he visitado la punta y me encanta la seguridad que hay para el apostador para digamos el control anti-doping control de identificación el mantenimiento de las canchas todo eso a nosotros nos obliga a no descuidar ningún aspecto ¿cómo manejan ustedes el tema? nos encanta que la punta esté cerca de Buenos Aires ¿cómo manejan ustedes el tema del doping y de las identificaciones? ¿tienen todo propio digamos o envían a otros laboratorios? no, no nosotros enviamos el control anti-doping lo enviamos al Senar por una cuestión de costo que nos va muy bien hemos tenido en el año 2015 siete positivos de medicación de medicaciones creo que hemos tenido un solo caso de doping y la mayoría son medicamentosas que se han resuelto de manera normal reglamentaria nuestro servicio dentro de las posibilidades económicas que tenemos tenemos nuestra cámara de video para que quede completamente registrado la recolección de las muestras para análisis el envasado y el lacrado está completamente desfilmado eso cuando yo yo sabía que Buenos Aires lo hace perfecto y antes no teníamos recursos para hacerlo pero cuando fui a la punta que es un hipódromo del interior que ha invertido y he visto que tiene un servicio veterinario funciona perfecto y el servicio químico perfecto no pudimos ser menos de manera que hemos implementado lo mismo porque no podemos dar ventaja en eso en lo que sea transparencia es la base ¿no es cierto? para que el proyecto de tener público para que venga más público a apostar a la carrera bueno Luis muchísimas gracias por tu presencia y que se cumplan todas las expectativas y los objetivos para el año que viene y el desarrollo del hipódromo de Tucumán bueno yo le agradezco no solamente esta entrevista sino el espacio generosísimo que la revista Palermo le da a Tucumán hace muchos años sé desde el esfuerzo editorial que significa una publicación gráfica lo conozco en todos los aspectos de eso y tener una o dos páginas gratuitamente con mucha generosidad de parte de la revista Palermo con los resultados y a su vez comentarios maestros no nos hace nos llena de alegría que nos den esa mano y a su vez felicitarlo por el 93 aniversario y de última les cuento que para este domingo 24 de julio se va a correr una carrera una de las mejores carreras con el nombre de 93 aniversario de la revista en homenaje a ustedes que es un modesto homenaje que podemos hacer a semejante mano aporte que nos da todo el año muchas gracias mis los ¡Suscríbete!